cuando te refer 2 llegó al cine se reportaron testimonios de personas que vomitaban otras que se desmayaban de hecho un tipo en twitter dijo que tuvo que pedir una ambulancia para su amigo también un grupo de madres llamó a cancelar la película y retirarla de los cines declarando que tenemos que dejar de lavarles el cerebro a nuestros hijos con esta violencia sin sentido a través de películas como terrifer 2 una película asquerosa y demasiado violenta y la joya de la corona la leyenda viviente del género del terror stephen king se refirió a la película con el siguiente tweet nada más que añadir hoy para cerrar este eterno halloween hablamos de terrifer 2 me llevo siguiendo la pista a damien león y arte clown desde que vi su antología all hallows eve allá por el 2013 y debo decir que el hombre se consolidó como un maestro del gore probablemente es el tom sabini de nuestra generación y arte clown es el mejor representante del género slasher nacido en este milenio con terrifer 2 este director y su equipo se superan mejoran muchos elementos de la cinta anterior y llevan el gore y el humor negro a un siguiente nivel primero tengo que destacar algo que de miel león hizo bien ya que está empezando a darle un sentido a su historia dentro de las circunstancias que él mismo creó todos sus personajes tanto de terrifer 1 como de terrifer 2 tienen su importancia algunos en mayor y otros en menor medida pero al menos todos se sienten como si formaran parte de un lore que sale de la cabeza de damien león en terrifer 2 conocemos a la fuerza demoníaca que mantiene inmortal a art el payaso y es aquí donde nos dan una respuesta pero al mismo tiempo nos dejan la sustancia para iniciar un sinfín de teorías esta niña es un demonio es la hija de arte clown art el payaso alguna vez fue un humano y al conocer a este demonio imitó su apariencia art es sólo un sirviente de esta niña demoníaca ya tengo miles de preguntas y estoy imaginando varias teorías raras si una película logra provocar eso en el espectador es porque la cinta es interesante la aparición de esta niña demoníaca añade un elemento sobrenatural en la saga y valoro mucho que se hayan atrevido a introducir a un personaje así porque es polémico al ser una niña pequeña pero al mismo tiempo ahí está el terror en que uno no espera que un infante pueda llegar a dominar a un payaso para que cometa los más grotescos asesinatos que el séptimo arte ha presentado al mismo tiempo me gusta que desde ya nos digan que art es un ser que no podrá morir mientras esta niña demoníaca esté con él porque así generan un misterio que estoy seguro que se ahondará en las siguientes secuelas porque con el éxito de taquilla se sabe que saldrán más secuelas que romperán los límites tal como hizo te referidos ahora bien para las madres o padres que están llamando a cancelar esta película debo decirles que detrás de la sangre la muerte detrás de lo grotesco y lo vomitivo hay una emotiva historia familiar que se resume en una hermana interpretada muy bien por la actriz lauren la vera que hará todo lo posible por defender a su hermanito jonathan es en la violencia donde encontrarán sus fortalezas para enfrentar al payaso y son estos personajes los que llevan a terfer 2 al siguiente nivel porque le dan profundidad ambos son hijos de un hombre que se suicidó y que sólo les dejó sus dibujos y obras donde arte clown aparece ahí y al mismo tiempo está el dibujo de una valquiria una dama alada guerrera que surgirá como la única fuerza que puede hacer frente a este sádico bufón es en el personaje de siena donde terror 2 supera a terror 1 y le da profundidad a una cinta serie b siena es un muy buen personaje ella honra la memoria de su padre al crear y portar un disfraz en base al personaje de la valquiria que su papá ilustró aún así ella no gana la valentía de ese personaje de inmediato hay todo un proceso todo un desarrollo que envuelven tragedias sangre la pérdida de seres queridos y el terror pero al final de todo esto y con un toque super natural siena logra vencer a art y esta película sangrienta sierra con un abrazo fraterno de dos hermanos con respecto a este mismo personaje el escritor y director de mien león declaró en instagram que siena es un personaje que ha estado tratando de llevar de la página a la pantalla durante más de una década con respecto a esto de mien león declaró lo siguiente ella es mi personaje favorito que he escrito y ver a laura en la vera darle vida ha sido como un sueño hecho realidad que siempre apreciaré no puedo esperar a que todos ustedes los fanáticos de terrorista la vean en acción les prometo que no se decepcionarán además agrega que la actriz lauren la vera nació para interpretar a siena y la verdad estoy muy de acuerdo con de mi león fue un personaje que estuvo al mismo nivel de art de club por parte del hermano menor jonathan básicamente era un escritor zombi chiquito de verdad sentí nostalgia con este personaje ya que también buscaba cosas raras sobre asesino cuando era niño y quien sabe quizás de mien león creó a este personaje basándose en su infancia ahora hablando de las muertes y el gor amigo esta cinta rompe los límites y estoy seguro que hará historia en este ámbito ya lo dije antes de mien león es el nuevo ton sabini de nuestra generación las escenas de muerte evocan lo que es una tortura cortes sangre art ya no mata sino que desfigura mutila y se toma todo el tiempo del mundo donde juega con sus víctimas en su cruel ingenio que terminan en chistes y bromas muy crueles donde nosotros como audiencias no podemos evitar sentirnos culpables por mostrar una ligera sonrisa cuando el payaso hace su gracia sangrienta este efecto sólo puede ser posible gracias a la interpretación de david horwan thornton quien es el mejor payaso en el cine de terror porque es la mezcla perfecta que te hace reír que al mismo tiempo te aterra puede mutilar a una persona y luego si se ve amenazado te pondrá ojitos de borreguito el actor se involucró en la creación de más aspectos de este personaje como en las muertes ya que el director declaró que thornton aportó con algunas ideas en una lluvia de ideas cuando estaban redactando el guión finalmente quiero volver a destacar el compromiso con este personaje y la valentía de hacer cintas brutales y sangrientas pero aún así darse el tiempo de contar una historia donde hay valores con los que todos nos podemos sentir identificados la nota que le doy a esta gran película es un 10 de 10 es la mejor película de terror que se ha estrenado este año 2022 o al menos es la mejor película del 2022 en el ámbito del terror que he visto me hubiese encantado poder verla en el cine porque lo merece es el producto de un autor independiente que está orgulloso de lo que ha creado y nadie le puede negar que su cinta tiene su propia identidad esta es mi calificación para esta cinta ahora si esta película llega a sus países los invito a verla en los cines porque Demian León y todo su equipo se lo merece y si llegara a mi país yo por supuesto la iría a ver para vomitar en las butacas quiero que me digan que les pareció esta película que nota le dan que tan importante está haciendo art el payaso para el género slasher actual y sin más me despido amigos muchas gracias por seguir mis reseñas en este eterno halloween de mi canal sobrevivan y que estén muy bien gracias por ver el video gracias por ver el video y